La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano destinó más de 5.296 millones de pesos en obras que se están realizando en 14 municipios de Tabasco mediante su programa de mejoramiento urbano. El titular de la Sedatu Román Meyer Falcón explicó que con los recursos destinados a Tabasco se está llevando a cabo la modernización de los malecones de Villahermosa, el cual tiene una inversión total de más de 3.314 millones de pesos y consta de seis etapas. Añadió que las dos primeras etapas ya se hicieron en 2021, en 2022 se terminarán dos etapas más y en 2023 se harán las dos últimas etapas, por lo que al finalizar las obras se brindará una imagen urbana más moderna en Villahermosa. Además estos trabajos de modernización de los malecones beneficiarán directamente a más de 8.000 personas de la zona. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información.